Mi nombre es Nicolí Barra y tengo 25 años. Yo me realicé la manga gástrica hace nueve meses y llevo 44 kilos menos. Antes de operarme a mí lo único que me daba miedo era la anestesia, pero después de conocer al Dr. Memo todos mis miedos se fueron. Yo creo que lo más difícil de este proceso fue antes de la cirugía, el estar en régimen porque tenía la ansiedad por los alimentos. Incluso creo que los días más difíciles fueron los tres días antes de mi cirugía, que tuve que dejar los alimentos por completo y solo estar en dieta líquida. Me brindaron una muy buena atención. Todos estaban guiándome post y antes de mi cirugía. Las enfermeras, la verdad, muy atentas. Los doctores, el equipo médico, siempre al pendiente de mí, dándome seguridad. A mí el equipo multidisciplinario me ha ayudado a guiarme antes y después del proceso. Claro que la parte más importante ha sido después, puesto que es donde uno no tiene idea de la buena alimentación ni de las cosas que requiere tu cuerpo. Fue una persona que al principio me inspiró mucha confianza, conocimiento. Entonces eso fue algo para mí muy, muy importante. Después de la primera cita yo confié en lo que él me explicó, en lo que él me habló, en el éxito que se iba a obtener después de la cirugía y todos los beneficios que traería esta para mí. Y la verdad fue así totalmente e incluso mejor. En cuestión alimentación, porque ahora mi cuerpo solo es alimentos de calidad, que uno siempre debería considerarlos. Eso fue un cambio entre lo otro, lo más importante, pues obviamente mi imagen es muy drástico. Un cambio en la que los demás lo noten, lo observen y se sorprendan. Que se animen, que la verdad es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Yo no hay día que no me arrepienta, por más difícil o fácil que ha sido. Lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Mi esposo se ríe mucho porque yo le digo, siempre que paso por la clínica, le digo que volví a nacer. Porque de verdad volví a nacer ese día que yo hice algo por mí e hice algo por mi salud, para mí y para mi familia. Yo lo definiría como éxito, porque es lo único que yo he obtenido por cirugía. Éxito.